¡Oh mierda! Me puse a reparar la herida ¡Venme para acá! ¡Uy! Le voy a tunelar más ¡Qué pendeja loco! ¡Qué pendeja! ¡Sanquea golpes si podemos! ¡Uy! ¡Tiene la mejor para el final! ¡Tanquiale! 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 ¡Buena! ¡Ahora sí! ¡Dejala! ¡Buena! 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 ¿Me levanta o no? ¡Sí! ¡Me va a levantar! ¡No! ¡No me levanta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me va a levantar! ¡Qué pendeja! ¡Qué pendeja! ¡Qué pendeja! Vale 11 ¡Balco ya tenía más! ¡Es para el superfase! ¡Qué pendeja esta! ¡Seis de cagada esa unjanza! Desculpe ¿ Nos deja dejé? Lo apagó, está cerca Qué es la mujer para el final eso, tipo Junji me viene a sacar Yo di el culo por esa embajen Si, en el de en medio estábamos No tiene veteo Vaya, imparmeadísimo papi Esa más es malísima, loco Qué increíble Salió por delante Viene para acá esa mierda Salió por delante Tengo el chumbo, que triste Salió al negro Ok Como la sienten todos estos manos ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ay, cos... Justo Si, lo que El sentimiento Huerta OCH No están conmigo, voy a morir Vamos, vamos, vamos Estoy en check Sí, amigo, no hagas payasada, por favor Uy, si me la tope de frente, ¿qué es que haga, madre? Si usted a veces hace bodyblocks y ella tiene DC Uy, este es maje, me la tope de frente, madre Sí, le cayó de la tele No, ella me curé, ella me dejó Ah, ok Jack Pallet está tirado, si tiene la perk de Uy, pero levantar Pallet sería bueno No, no me la trajo Voy a poner el totem otra vez Dale Viore, viore Uy Yo te saco más Está conmigo Arrastra mierda En Sombrer Viene, 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 viene Voy para el�ach Vamos Me atrapa un d Howard Voy por Sombra Esta partida se fue a la mierda Por culpa de esa Yunjin, loco Esta más experta Campera y tunelera Puta Maesomers va a morir, alguien la tiene que sacar No puedo ser yo Amane está conmigo Se fue, se fue, me dejó ¿Volvió Sama? Ah, no lo veo ya Pachino esta corriendo Ahí viene, ahí viene Tengo que ese, tengo que ese Quedate en ese motor, si puedo Se vino conmigo, no Voy a ir a poner el totem otra vez Lo voy a tomar Ay no ¿Tienes inquebrantable todavía? No, bueno quité Por de ese Qué buena Levantala pues, hijo de puta No ¿Va contigo? Ah, es la chila Es mi máquina Ahora no está la soma, loco Gracias, seguro Tengo que entregar mi caseta Si, ya estás en tu último día La veo en el poste, Antonio La veo en el poste, Antonio Si, si, si Está lo fácil es Qué hija de puta esa para campear, loco No puedo sacar a La vacuna No puedo sacar a la china No puedo sacar a la china ¿Qué le atacó? ¿Qué le atacó? No voy, voy, voy No voy, no voy Tome, vaya a cura esa, por favor Tome, vaya a cura esa, por favor Tome, quitar No hay Project Tome, venga Tome, venga Wow No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando yo estaba en el motor, la madre me pegó dos pijazos encima. Yo no pude ni reaccionar. Cuidado. Salió ahí en el tubo. Bueno, por favor. Cuidado, me mató un desay, señor. Sí, sí, sí. Con heaven, señor. Sí, sí, sí. Que volverá al motor de summer, herman. Lo tenía algo avanzado. ¿Hubo a quedar con ella? ¡No! ¡No lo vio Ibarra! ¡No lo vio Ibarra! Dale dale, buena buena Está haciendo una China aquí corriendo ¡No lo vio Ibarra! ¡Está comido, está comido! ¡Está comido, está comido! ¡Está comido, está comido! Sí, vos tienes que mojar para el final de una te tiramos ¿Tú piensas que se levanta sin asco o no? ¡No, qué triste! ¡Falla el de ese! ¡Sí, no! Es que va tan rápido, no entiendo yo ¡Uy, Sommer ya está! Si la encuentra ¡Uy, está con ella! ¿Dónde está Sommer? ¡No! ¡Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo! ¡Tira al chungo si puedes! ¡Buena Sommer! ¡Me dejó, me dejó! ¡Cuidado! ¡Está comido! ¡No! 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 ¡Maldita sea, loco! Perde por una China, dice Una China Farmera de mierda, loco ¡No! 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 kleinen tenemos chungos, tiro, WTF! ¿Te fui Jesús? ¡Locimos Judas! ¡No! Lo que acaba de haber más El peor chungo del planeta No, lo que hiciste es el... no hiciste el kitcher Ah, sí, sí Vale Ah, ya, esta chaco aquí Oh shit Estoy aburrido Uy, caigo ma Si mo, es lo que hay Tan bien que empezamos esa mierda Que increíble que no pasamos de los 3 motores De los 2 motores que hicimos Que increíble Lo merecía ma Lo merecía ma Te lo juro No viste como me farmeó a China Basura Está loco La Jun me decía Me decía escapar Es más Es más un poco ¡Gracias! Lo que leía Ni haka ¿Qué leía?